Si el denominador es el mismo, en la suma, es muy fácil. Aquí en la primera, ¿cuánto quedaría? Tres. Dos tercios más tres puntos. Siete tercios. Dos tercios más cinco tercios. La suma iré. No sé si hay alguna pregunta con esta. Ahora, en detalle es cuando el denominador es diferente. Fíjense bien en esto. El método que nosotros vamos a usar, y que es previo para hacer operaciones algebraicas, es decir, con letras, va a ser el siguiente. ¿Qué necesita este tres para poder convertirse en seis, de forma tal que los denominadores sean iguales? Al tres hay que multiplicarlo por dos, ¿verdad? Aquí abajo. Y por lo tanto, se le pone dos entre dos acá. De forma tal que la fracción queda de esta manera. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Cinco. Cinco sextos. ¿Se lo cuidas esto? Sí. Bueno. Cinco sextos. ¿Masada? Ahora sí. Estima la tía no a las únicas, por favor. Este. ¿Por qué necesitamos multiplicar y dividir este? Porque no es el mismo denominador. Ah, sí, pero ¿por qué número? Diez, diez. Muy bien. Diez arriba y diez abajo. ¿Sí se piensa? Entonces, aquí arriba queda diez por una. Aquí diez por seis. ¿Verdad? ¿Y cuándo quedaría el resultado? Cuarto. Quince. Sesentavos. Muy bien. Esto, como bien dije, no se puede significar. Quince, este, queda en realidad como cinco por treinta, ¿no? Y sesenta, se puede ver como seis por diez. Vamos a verlo despacito, ¿no? Despacito. El diez se puede a su vez seguir simplificando. Cinco por tres. Aquí vamos a poner por uno arriba. Y aquí abajo queda dos por tres por cinco. ¿Por qué puse el número tres? Se le puse el número cinco, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Sí saben por qué puse dos por tres aquí? Por seis. Por el número seis. ¿Y el diez? ¿Cinco por dos? Por el diez. Por el diez. Entonces, como bien me dijeron, se cancela un tres y se cancela un cinco. Aquí se le sabe. ¿Y cómo queda? Un cuarto. Un cuarto. Ah, sí, cierto. Ahora, este. Abusados. ¿Qué número hay que multiplicar aquí? Un cuarto. Muy bien. Voy a multiplicar esta fracción. A mí me llevamos dos. Ok. Y ahora, queda tres décimos más, aquí dos por seis, doce. Cinco por dos, diez. Y, ¿cuál es el resultado? Cinco por cinco. ¿Se puede seguir simplificando el quince décimos? Sí. El quince es la multiplicación de tres por cinco. Y el diez es dos por cinco. Se cancela los cinco. ¿De dónde sale el quince? Ah, el quince, este, el tres más dos. Cinco. Tres más dos. Sí. Sí, tres más dos te dan quince. Ok. Y como son tres décimos y doce décimos, se suma directo. Y el quince, a su vez, se separa en factores. Quedan tres medios. Porque se cansaban los cinco arriba y abajo. No sé si quieren que explique alguno de estos con más detalle o ya quedan claros. Claro. Este de acá. Este factor hay que multiplicarlo y dividirlo. Ah, así es. Muy bien. Y arriba, ¿cómo queda? Seis por cinco. Cierto. Y treinta más tres. Entre tres. Entre cinco. Ya no se puede seguir simplificándolo. Ahora, salud. Ahora, fíjense bien, estos son los interesantes. Tenemos entre cinco y entre tres. Por tres y por cinco. Muy bien. Muy bien. Abusados. Chéñase este. Este factor de aquí. Por cinco. Cinco. Cinco arriba y cinco abajo, ¿verdad? ¿Y este factor de acá? ¿Por qué hicimos eso? Porque en mi cuadrado no hay números. Exactamente. Ahora arriba, ¿tres por siete? Veintiuno. Muy bien. ¿Y tres por cinco abajo? Quince. 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 Entonces, ¿cuánto daría? Treinta y seis. Sí. Cinco más una, seis. Y dos más una, tres. Treinta y seis. Quince. ¿Se podrá simplificar? No. ¿Llega dos enteros? No. Treinta y seis entre quince, ¿todas dos enteros? Pero con fracción, ¿no? Entonces, quince. Treinta y seis. Un enteros, un enteros y sería... Oye, si en mi caso, Juliana, te lo pide. Seis por seis, treinta y seis, ¿verdad? Sí. Y cinco por tres, quince. Pero este seis, ¿se puede separar en...? Tres. Tres por tres, por tres, por tres. Ah, ok. Tres por dos, ¿no? Ah, ¿solo uno? Sí, solo uno. Porque solo tenemos un tres abajo. Seis por dos, ¿solo uno? Dos por seis, dos. Tres por seis, tres. ¿Alguna pregunta? No. ¿Para por qué no lejos? Mándeme. ¿Cuándo lejos? No, porque recuerda que es más sencillo y nos va a convenir más para el resto del curso dejarlo como fracción de esta manera. No nos conviene hacerlo en lo mismo, por lo pronto. Sobre todo por los temas que siguen del curso. Mírame. Esta última fracción, ¿cómo nos conviene verla? ¿Qué? Esta última fracción. ¿Qué? Dos por tres. ¿Aquí abajo, qué ponemos? Dos por tres. Ah, sí, quedaría tres arriba y tres abajo. Tres por cinco, dos por tres, seis. Y ahí después, ¿qué es el resultado? Se pasa el seis. ¿Se puede seguir simplificando? Sí. Ok. Veintiocho es múltiplo de dos, ¿no? Se ve a simple vista. Tres. ¿Significa que es dos por? Tres. No, catorce. Dos por catorce. ¿Y seis es dos por? Dos por tres. Catorce tercios. ¿Se puede seguir simplificando y ya no, ¿verdad? Ya no. Gracias.